En el transcurso de los últimos 20 días ya son dos los jóvenes que han perdido la vida en accidentes de tránsito en zona urbana del municipio de Sonzón. El último de estos casos se presentó el pasado sábado 13 de mayo a eso de las 11 y 30 de la noche en el barrio Kennedy de esta localidad. Para el fin de semana se tiene la llamada del cuadrante en turno informando un accidente de tránsito en la calle 4 entre carreras 7 y 8. Inmediatamente se desplaza el agente de tránsito que se encontraba en el momento disponible, pero al llegar al lugar ya el lesionado había sido trasladado hacia el hospital. Se hacen las diligencias pertinentes en el lugar de los hechos para posteriormente desplazarse al hospital y terminar dicho procedimiento. Al llegar a sala de urgencias aproximadamente media hora se pasa al reporte médico donde ya el joven pues estaba sin signos vitales. El accidente ocurre chocando contra un objeto fijo, este objeto fijo pues era un vehículo donde el vehículo pues sufre muchos daños. Se tiene una hipótesis aparentemente de que fue por exceso de velocidad, pero todo está en materia de investigación. Este joven es de anotar que había sido requerido en varias ocasiones. El vehículo inmovilizado ya había sido, ya había ocasionado, ya se había ocasionado también un accidente de tránsito donde tuvo una fractura. Según las autoridades de tránsito, el exceso de velocidad, al igual que la ingesta de alcohol y de alucinógenos, continúan siendo algunas de las causales de incremento de la accidentalidad en el municipio. Se hace pues el llamado a la comunidad, ya que últimamente pues se han presentado casos delicados. Es hacerles el llamado para que tengan más responsabilidad en la conducción, en el momento de conducir un vehículo. Que como lo dice la norma, la conducción de un vehículo es una maniobra peligrosa. Más que si la persona que lo pone en movimiento no tiene la precaución necesaria para evitar choques o para perder pues vidas humanas. Entonces donde se hace pues reiterativamente de tener más responsabilidad en el momento de conducir los vehículos. El joven que perdió la vida en este último accidente de tránsito fue identificado como Deyson José Álvarez Marín, de tan solo 23 años de edad.